Bueno, pues en este caso la innovación surge cuando Ongagua, preocupada por los problemas y tratando de mejorarlos, los problemas de saneamiento, decide realizar una evaluación sobre uno de estos sistemas en Nicaragua. Como parte de esta evaluación está el Grupo de Cooperación de Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo al cual pertenezco. Simplemente dar las gracias a todas las organizaciones que han participado y en particular a Ongagua y a la ECID por cedernos este espacio para poder explicar en qué consistió esta evaluación. Bueno, la primera novedad de esta presentación es la temática. El saneamiento es el gran olvidado. Pero se está empezando a mejorar y de hecho ya hay algunos famosos que están metiendo las narices en estos sistemas. Aquí estamos viendo a Bill Gates, como observa, bueno, un sistema de saneamiento, ¿no? La fundación, su fundación, está dedicando fondos a este tipo de problemática, ¿no? Que hay que seguir mejorando. ¿Y por qué? Bueno, porque hay 2.600 millones de personas que carecen de acceso al saneamiento mejorado. Las deficiencias en saneamiento causan diarreas, cólera y parásitos. Todo esto, bueno, causa muchas muertes infantiles y simplemente con un hígado de oro se puede reducir un 30% la mortalidad infantil por diarrea. El país que nos ocupa es Nicaragua, donde, bueno, más del 70% son letrinas tradicionales, sin mejorar, en comunidades rurales y pequeñas localidades. Además, solo el 50% de las letrinas son consideradas adecuadas en comunidades rurales. Bueno, la evaluación del sistema de saneamiento que se considera aquí, bueno, tiene diferentes innovaciones. Una es desde la parte de vista organizativa y otra tecnológica. Con ambas se ha conseguido una buena sinergia, ¿no? Bueno, lo que estábamos comentando, esta es la letrina tradicional. La letrina tradicional es simplemente un hoyo acabado en la tierra, tapado con una losa de cemento y con una caseta para conseguir mayor intimidad. Esta letrina tiene, bueno, grandes deficiencias, ¿no? Hay que colocarla por sus fuertes olores y porque es fuente de enfermedades lejos de las casas. Además, muchas veces lo que es el orificio para que caiga el material está mal diseñado o es demasiado grande y es peligroso. De hecho, hay muchos niños que se han llegado a caer, ¿no? No solo eso, sino que antes hablábamos de los problemas del agua y, bueno, cuando hay deficiencias o se realizan mal las letrinas, una de las mayores causas de contaminación del agua potable es debido al saneamiento. Bueno, la tecnología en cuestión de la evaluación que se realizó es el inodoro ecológico popular o leotrina horizontal. ¿Por qué se llama letrina horizontal? Bueno, simplemente porque el flujo, en vez de ser descendente y vertical, es horizontal, como vemos aquí. Esta es una letrina diseñada por Cipres, una ONG local en el año 2007, que, bueno, como podéis ver, simplemente consta de una taza a la cual se le ha inhabilitado el sifón de forma que el material cae directamente al tubo de descarga, pasando luego a un barril donde sí que hay sellado hidráulico y acaba saliendo por el tubo de infiltración con su zanja correspondiente. Bueno, este sistema generaba algunas dudas. Hubo una evaluación preliminar que no se sabía muy bien sobre su funcionamiento. Evidentemente, los beneficios de este sistema no podían ser, no se llevarían a cabo, no serían reales si el sistema no funcionaba. Bueno, los beneficios, hay uno que es más o menos obvio, que es que evidentemente los niños no se pueden caer. Luego, además, consume muchísimo menos agua que los inodoros de ciudad, como le llaman allí. Y no emite unos olores tan fuertes ni es tan peligroso sanitariamente, por lo cual se puede instalar muy próximo a las casas o incluso dentro de ellas. Todos estos beneficios, si no funcionaba el sistema, evidentemente se perdían, por lo cual se consideró que era necesario hacer una evaluación, un estudio más profundo para poder saber si el sistema realmente conseguía esos beneficios en la población. Bueno, la aceptación, al contrario que muchas otras veces, la aceptación por la población local de este sistema fue tremenda. Sin embargo, como ya digo, si el sistema no funciona, no sirve para nada. Además, estaba incluido en el catálogo de saneamiento de organismos públicos. Por lo cual, bueno, Ogawa decidió que era necesario hacer esta evaluación y hubo otros actores que se vieron muy interesados. De hecho, la cooperación suiza, que fue uno de los más interesados, ya tenía previsto realizar una evaluación similar. De forma que se sumaron esfuerzos para no hacer doble trabajo y finalmente se constituyó una alianza multiactor. En esta alianza podemos ver organizaciones como el Banco Mundial, la propia Cooperación Suiza, UNICEF, pero también organismos locales, nacionales de allí, como el Fondo de Inversión Social de Emergencia, el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado o en ejes locales como Cipres. La ejecución del proyecto fue llevada a cabo por un grupo consultor que constaba principalmente de una universidad nicaragüense, una empresa privada en SOME y con labores de revisiones y propuestas de mejora del grupo de cooperación de agua y saneamiento para el desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid. Tras realizar esta evaluación, el sistema tenía grandes deficiencias. Se vio que el sistema no funcionaba muy bien, por lo cual se llegó a la conclusión de que era necesario hacer un rediseño. Este rediseño cuenta principalmente, como podemos ver aquí, con dos tubos de infiltración con sus zanjas correspondientes porque el problema principal es que no se había tenido en cuenta el mantenimiento. De esta manera, podíamos alternar el uso de una zanja y la otra porque además tenemos un dispositivo para que se pueda alternar el uso de las dos zanjas. De esta manera, podíamos tener un mantenimiento programado del sistema. La cosa no se ha quedado aquí, sino que sigue para adelante y ahora mismo se van a hacer pilotajes, se van a hacer experiencias piloto para que realmente se vea si este nuevo sistema funciona y poderlo asegurar. Para ello también se están haciendo un documento guía para aprovechar todo el conocimiento que se ha adquirido en la evaluación, toda esa tecnología, todo ese conocimiento y que se puede utilizar por las diferentes organizaciones que lo quieran instalar para ver si realmente funciona. Esta fue la evaluación que se hizo con sus diferentes partes. Suelo decir que el saneamiento también existe y es posible innovar en él. Y no solo eso, sino que tiene grandes rectos ingenieriles también. Por lo tanto, animo a que se siga trabajando en este tema y a que cada vez seamos más. Es todo. Muchas gracias.